Dispongámonos en la fe para celebrar la Eucaristía, sigamos pidiendo esa asistencia del Espíritu Santo que nos va a ir disponiendo el corazón hacia la solemnidad de Pentecostés. Vivamos la fuerza de Dios en nuestro corazón. De manera muy especial oramos por las familias las que viven este confinamiento al interior de sus propios espacios cotidianos. Trabajo en casa, estudio en casa, convivencia en casa. Que la luz de Dios disipe cualquier malestar y les permita vivir la armonía y la alegría en su hogar. De manera especial oramos por los enfermos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, resucitado para nuestra salvación, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Con humildad, pidamos el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron, les dijo, Ustedes han comprobado cómo he procedido con ustedes todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Como no he omitido por miedo nada de cuanto les pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos para que se conviertan a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, miren, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, miren, sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios Reyes de la tierra, canten a Dios Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, canten a Dios Aleluya, aleluya, cantemos al paz, San Señor Aleluya, aleluya, porque Dios es amor Le pediré al Padre que les dé otro paracleto que esté siempre con ustedes. Aleluya, aleluya, cantemos al paz, San Señor Aleluya, aleluya, porque Dios es amor El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado, sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste del medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el llamado Domingo de la Resurrección, emprendimos un camino gozoso a la luz de la Palabra de Dios. Estamos sobre la séptima semana, que para la liturgia de la Iglesia van a significar los 50 días en que vamos siendo testigos de las apariciones del Señor resucitado a la comunidad primitiva, pero también testigos de cómo por el relato que nos entrega el libro de los hechos de los apóstoles, vamos conociendo la expansión de la predicación de los apóstoles de manera especial de Pablo, el apóstol de las gentes, el apóstol de las multitudes. Estamos en esta séptima semana a la misma vez meditando la única novena litúrgica que nos propone la Iglesia, la novena preparatoria al Espíritu Santo, abrir el corazón a esa acción vivificadora y renovadora del Espíritu Santo en la Iglesia y entiéndase la Iglesia el corazón de cada uno de los bautizados que a la manera del apóstol San Pedro va a decir como piedras vivas van edificando, van construyendo ese signo visible para ser a la misma vez cuerpo místico de Cristo. pudiéramos nosotros preguntarnos y entonces las otras novenas que en ocasiones se vuelven tan reiterativas en nuestra piedad y en nuestra manera de orar que significa la novena al Santo, la novena a las ánimas, la novena al uno y al otro son o han sido respuesta de una moción personal de nuestros fieles, de nuestros creyentes. que ponen por escrito una ejaculatoria, una oración que se quiere dedicar a determinada vocación o a determinada forma de practicar nuestra fe popular. Pero la única novena litúrgica es la que estamos realizando, preparar el corazón a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Evangelio que acabamos de escuchar tomado de San Juan nos presenta a nosotros o lo tomamos del capítulo 17 del Evangelio de San Juan en lo que nosotros llamamos la oración sacerdotal de Jesús. Pero más allá de hablar de la expresión sacerdotal que nos hace pensar en un rito que nos hace pensar a nosotros en un ministerio como lo ejercemos nosotros hoy en día es la oración de la filiación el hijo que está orando en la intimidad ante su padre. Recordemos que las semanas anteriores recorrimos los capítulos 14 y 15 y algunos y algunos del capítulo 16 todo el ambiente de la despedida todo el ambiente de los sentimientos de las palabras en el escenáculo fue una despedida larga Jesús habló mucho por lo menos en la comprensión nuestra porque se nos hace largas las predicaciones de Jesús en estos capítulos precedentes al capítulo 17 y entonces en el capítulo 17 hoy por lo menos vamos a tomar una sola expresión y es la manera como Jesús le está diciendo a los discípulos en esa oración está orando por ellos pero se dirige al padre de una manera preciosa padre que te conozcan como yo te conozco a ti para el autor sagrado o para la sagrada escritura conocer no es tener una gran capacidad de retener desde la razón datos bibliográficos fechas y acontecimientos de una época particular para el autor sagrado conocer significa vivir en intimar con y por eso Jesús como ha vivido en el padre ha intimado con el padre son uno solo su oración así no lo hace saber el padre y yo somos uno por eso yo no hago nada de lo que el padre no me indica no me pide conocer para san juan significa que yo estoy viviendo en que yo estoy viviendo con es vivir en el corazón de aquel que se ha dedicado a amarnos por toda la eternidad el padre ha amado siempre al hijo y el hijo celebra el amor que el padre siempre le ha tenido ahora en la oración que el hijo le dirige al padre le está pidiendo que también aquellos a los que él ha amado es decir a sus discípulos lo conozcan de tal manera que vivan eternamente en él de ahí que la gran dicha que la gran experiencia de la vida cristiana es conocer el amor del padre pero conocer el amor del padre no es coger una biblia como hacen muchos rayados de pasta a pasta y citar citas bíblicas y decir números capítulos y versículos eso no es conocer eso es tener una capacidad intelectual de manipulación del texto sagrado pero conocer el amor de Dios que pasa por la lectura orante contemplativa de la escritura me lleva a mí a experimentar en mi vida en mi historia personal que grande ha sido el amor que el padre me ha tenido a mí también que soy su hijo es que por eso tendríamos que comprender muy a fondo que no es tanto la oración sacerdotal porque entonces vamos a pensar en un cura orando muy bonito es la oración del hijo porque por encima de todo de un ministerio sacerdotal que yo puede ejercer soy hijo de Dios y esta es la diferencia puedo tener grandes formas de expresarme como cura pero si no experimento el amor entrañable del padre de Dios por mí su hijo que en la creación que en la creación él me pensó me amó me eligió me envió y me ha seguido cuidando yo no voy a poder orar entonces esta expresión que te conozcan a ti padre para que sean uno como tú y yo así lo somos pentecostés nos lleva a esto a la intimidad pentecostés nos lleva a esa vivencia interior del despertar en mí una situación de sentirme forastero de sentirme externo pentecostés el espíritu me mete a mí en el corazón del padre para hacerme sentir su hijo es muy bello como todo el relato de la sagrada escritura nos muestra que el espíritu de Dios estuvo siempre en Jesús y con Jesús desde el libro del génesis durante toda la travesía de la historia de la salvación hasta el momento de la encarnación el espíritu santo reposa por la voluntad del padre sobre todo lo que él va creando y recreando por eso maría santísima es cubierta con la sombra del altísimo por eso el hijo que detina será será santo y llamado hijo del altísimo hijo porque el espíritu me descubre a mí esa pertenencia y ese deseo inmenso de Dios poseerme y de yo poseerlo a él vivamos la experiencia de Pentecostés vivamos la dicha y la apertura del espíritu no como una novena más de las tantas que arrumamos en nuestras casas novenas hasta el santo que no es santo hasta ese le hacemos novena vivamos la alegría de Dios con nosotros y sencillamente meditemos y oremos con la iglesia Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos y santificanos así sea el trigo señor se hizo la viña su sangre nos dio recibenos y en ellos acértanos señor trabajos y penas traemos aquí a tu altar recibenos y en ellos acértanos señor bendice la viña y la miez y el fruto de nuestro sudor recibenos y en ellos acértanos señor los sueños los sueños de un mundo mejor comienzan a ser realidad recibenos y en ellos acértanos señor con la oblación de estas ofrendas recibe también señor la oración de tus hijos para que cuanto celebramos con amor nos conduzca a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por Jesucristo señor nuestro quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del señor santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad santifique estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo cuando acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu hijo bendice a nuestra iglesia al papa a los obispos a todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección oramos por las víctimas de esta pandemia un virus esparcido por la paz de la tierra la condición humana tan frágil a él que estas personas víctimas alcancen la dicha en el reino de los cielos ten misericordia Señor de nosotros los que vivimos la fe los que a través del canal sentimos la presencia y la voz de Cristo resucitado que nos anima y nos fortalece a seguir adelante y así con la Virgen María nuestra Señora de la Sabiduría San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus amigos la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestro pecado mira Señor a tu iglesia en oración conforme a tu palabra concede paz y unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu des en un signo de paz Cordero de Dios que quinas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor en piedad en piedad Señor en piedad de nosotros y danos la paz este es este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien les enseñe todo y les recordará todo lo que yo les he dicho nos dice el Señor Amén Adiós den gracias los pueblos alaben los pueblos adiós adiós den gracias los pueblos alaben los pueblos adiós que Dios tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro entre nosotros conozca la tierra sus caminos las naciones su salvación adiós den gracias los pueblos alaben los pueblos adiós adiós den gracias los pueblos alaben los pueblos adiós que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia con rectitud riges los pueblos oremos después de recibir este don sagrado te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu hijo nos mandó celebrar en memoria suya acreciente en nosotros el amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de dios todo amoroso padre hijo y espíritu santo descienda sobre sus vidas sobre sus familias y les acompañe siempre amén pueden permanecer en paz nombre dulcísimo Senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angélicos y el alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María. Oh, Clementísima, oh, Protectora, tú eres consuelo del que te implora. Los toros angélicos y el alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María. Oye mi súplica, Santa María, haz que yo salve el alma mía. Los toros angélicos y el alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quiente amar a tanto que amor muriera. Señor Jesús, que también de nuestro corazón pueda salir una palabra de oración confiada al Padre. Así como tú, te abandonaste en Él y te sentiste su Hijo amado, el predilecto. La predilección del Padre sobre el Hijo no fue un pasaje momentáneo en el Jordán. La predilección del Padre sobre el Hijo fue el proyecto todo que Él a bien tuvo para realizar en la tierra. Y el Hijo en la obediencia extrema lo consumó con un grito de amor en la cruz. Todo está consumado, todo está bien hecho. Permítenos, Jesús, conocerte más que desde la lógica, desde las razones, desde los presupuestos del conocimiento humano. Permítenos conocerte porque te vivimos, porque vivimos en ti y tú en nosotros. Bendice, Señor, a todas nuestras familias, las que están en casa, en una tensión, en una angustia, en una desesperación, tal vez con hambre, en la enfermedad. Situaciones humanas que llevan a la angustia y que te volvamos a escuchar a ti, no se inquiete vuestro corazón. Ven, Espíritu divino, y manda desde lo alto un rayo de tu luz, para que en cualquier lugar de la tierra donde haya soledad, tinieblas o angustias, allí tu luz penetre de tal manera que permita encontrar la salida. Ven, Espíritu Santo de lo alto, e irradia sobre nosotros la luz que nos permita caminar hacia el Padre y sentirnos sus hijos amados. Amén. A tan grande sacramento Adoremos, adoremos con ferno Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Señor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente el Espíritu del Amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Que contienen sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas amar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita su santa e inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Amén. Amén.